Hola buenas, ya estoy aquí ¿Y qué te traigo hoy Mari? ¿Y qué te traigo hoy? Hoy te traigo dos cosas Hoy te traigo una bolsa sorpresa, una necesaria sorpresa que ha sacado Mac a la venta pero que yo sé los productos y ahora los vais a saber vosotras por eso es tan importante el que veáis los vídeos, porque os podéis enterar de todos los productos antes de comprar Entonces, esta es una bolsa sorpresa y luego os voy a contar también una nueva caja que ha sacado a la venta Look Fantastic Esta gente ya sabéis que hacen lo que les da la gana sacan lo que quieren, como quieren y esta caja, primero os voy a contar os voy a contar primero la de Look Fantastic ¿Por qué no? Bien, de Look Fantastic os cuento, es una caja que creo que os puse, ya sabéis, en la pestaña de comunidad, no estoy segura yo sabía que la iban a sacar, pero no sabía los productos y creo que en la pestaña de comunidad puse algo, pero no lo ha puesto la cosa es que es una caja que por ahora solo está a la venta en Inglaterra y que es posible que la pongan a la venta en el resto de Europa os cuento, al buscar los productos lo que me he dado cuenta es que Caudalie es una marca que es bastante más cara en Inglaterra que en el resto de Europa diferencia además de bastante, o sea, sí, pues igual un 20% o 30% más cara en Inglaterra que guay, oye, guay no, pero por una vez son ellos los que pagan más por algo porque hay un montón de marcas que pagamos nosotras más entonces por esta pagan más ellos bien, vamos a ver la caja esta caja de Look Fantastic tiene un precio de 40 libras y nos dice, que contiene el primer producto contiene el Vinoperfect Radiant Serum de 10 mililitros que tiene un precio de 15 euros con 88 y este nos dice que este es un serum que aporta mayor luminosidad y que ayuda con las manchas o sea, ayuda contra las manchas de pigmentarias y que es un serum que ya ha convencido a muchas usuarias y yo os cuento que este serum se hizo muy famoso hace un par de años y la verdad que sí que la gente hablaba muy bien de él yo lo utilicé es un serum que yo utilicé en tamaño pequeñito y tampoco puedo decir si hizo algo contra las manchas lo que sí os puedo decir que era un serum muy agradable que se absorbía muy bien y que dejaba la piel muy muy bien me gustó lo que es la textura y todo esto es un serum que me gustó mucho bien, nos dice que ha convencido a innumerables fans por su extraordinario efecto contra los trastornos pigmentarios siguiente producto que contiene de la línea Binergetic Binergetic C+, y viene la Instant Detox Max que viene en tamaño completo de 75 mililitros que estos 75 mililitros tienen en el resto de Europa un precio de 24 euros con 32 y nos cuentan que esta es una mascarilla que aporta a la piel expresada expresada no estresada una nueva vitalidad que tiene una fórmula gel crema enriquecida con arcilla rosa y un 99% de ingredientes naturales que libera de forma óptima la piel de la suciedad y de las impurezas acumuladas por las influencias medioambientales os voy a dejar fotos tanto de la textura de la mascarilla como como se queda la piel cuando se seca que eso es guay y nos dice también que la apariencia de los poros se afina y que la teza parece visiblemente más relajada y uniforme siguiente producto que contiene uno que también es muy famoso muy famoso y es el Beauty Elixir de 30 mililitros que tiene un precio de 13 euros con 99 es el tamaño viaje pero esta bruma la venden también en caudal y en este tamaño que está muy bien para llevar en el bolso y nos dice que este es un producto emblemático de caudal que es el agua de belleza que este agua de belleza es una bruma tratante con 100% natural con numerosas propiedades reviva el esplendor del cutis minimiza los poros y fija el maquillaje guay siguiente producto el vino de la línea vino puren el vino pure purifing cleanser también tamaño original de 150 mililitros que tiene un precio de 14,39 euros y este no es el tamaño completo y nos dice ya os lo había dicho nos dice el poder de la limpieza contra el acné y contra la piel y para la piel con imperfecciones reduce las espinillas los puntos negros y afina los poros contiene ácido salicílico natural para una tez mejorada y forma parte de la rutina de imperfecciones de caudali que es la vino pure siguiente producto que contiene ese de la línea vino source hidra el vino source hidra gel moisturizer de 15 mililitros que tiene un precio de 8 euros con 0,7 y este es un gel hidratante es una crema con textura gel es un gel hidratante con agua de uva que es un verdadero parche hidratante natural que hidrata intensamente la piel y fortalece la barrera cutánea su textura de gel sin siliconas es especialmente refrescante y se absorbe en la piel sin dejar película grasa la piel es inmediatamente más suave como si estuviera llena de agua y la tez parece más fresca muy bien siguiente producto el no, no es el siguiente es el por último pero no menos importante de esta caja el vino perfect night cream de 15 mililitros que tiene un precio de 10 euros con 65 y esta nos dice que esta es una crema de noche con glicólica anti manchas que es la solución óptima para prevenir y suavizar las manchas oscuras independientemente de su origen si viene por origen por el sol por ejemplo o si son simplemente manchas de la edad nos cuenta que la fórmula la fórmula única funciona como peeling suave durante la noche y hace que la piel luzca más radiante por la mañana noche tras noche las manchas oscuras se reducen visiblemente la tez se alisa y parece más uniforme al mismo tiempo el aroma fresco verde y fino y fino de bergamota naranja dulce mandarina y madera de limón seduce todos los sentidos muy bien pues esta es la caja de look fantastic que como os digo por ahora no está a la venta en España pero es posible que la pongan entonces así ya estéis informadas tenéis el link abajo y a ver a ver che suerte ahora os cuento el neceser de mac mac ha sacado un neceser que cuesta exactamente lo mismo que esta caja de look fantastic tiene un precio también de 40 libras una cosa en lo de look fantastic en caso de que haya código de descuento os lo dejo escrito si encuentro algún código y si no cuando la pongan a la venta en España o si sacan código o lo que sea os lo voy poniendo en la pestaña de comunidad así que ya sabéis suscribiros darle a la campanita pestaña de comunidad tiene insta ¿vale? así que suscribirse y compartir y darle al like y estaros atentos para que os enteréis si por ejemplo la ponen a la venta Mari porque han puesto a la venta un montón de cajas que yo os he ido avisando y así podéis aprovechar bien como este neceser de MAC que ha puesto a la venta que tiene un precio también de 40 libras y los productos tienen un valor de 90 libras y os cuento este es el neceser el primer producto que contiene es un neceser que del neceser en sí no tengo la imagen pero bueno los neceseres de MAC no están mal incluso los que son de plasticucho bueno plasticucho que son solo de plástico que no son de tela incluso son de plástico bueno así que no estará mal el neceser bien este tiene un precio de 40 libras y el valor de los productos es de 90 libras el primer producto es el neceser el segundo producto que viene ah son todos productos tamaño original menos este que es un tamaño mini pero que ya sabéis que en MAC los tamaños mini también están a la venta y es el mini callal liner gift que es un delineador de ojos callal con una fórmula a prueba de agua que es intensamente pigmentado y nos dice que este delineador de ojos callal brinda un color negro espectacular en una sola pasada y un acabado luminoso que dura 24 horas sin mancharse ni sangrar bien ya sabéis he dicho que todos los minis que los minis están a la venta en MAC algunos no de todos los productos hay mini pero hay de muchos muchos de sus productos creo que es una página que está bastante bien si se quieren probar productos sin tener que gastar mucho dinero creo que está bien para ver si algo te gusta me parece práctico siguiente producto que va a venir una edición limitada que es la limited edition MAC STARK máscara es en tamaño original de 12 mililitros y nos cuenta que da las pestañas el máximo nos dice da las pestañas el máximo de volumen y las alarga y levanta además les aporta rizo se puede aplicar en innumerables capas y dura hasta 24 horas muy bien no pega no pega las pestañas no se desmorona tiene una textura ligera y y es una o sea ayuda para una aplicación precisa nos dice que es el cepillo es un cepillo ideal para las pestañas largas que yo esto si muy bonito y muy bien pero si te quieres maquillar las pestañas de abajo para las largas muy bien pero las de abajo que no se eso nos dice siguiente producto que viene el Pro Longwear Pine Pot de 5 gramos y esta es una sombra de ojos de larga duración el color no lo sé y os dejo uno creo que es el color que va a venir pero no estoy segura entonces no me quiero pillar los dedos pero puede ser que sea este y es el Pro Longwear Pine Pot de 5 gramos o sea es el tamaño original y nos dice que esta es una sombra de larga duración textura cremosa y con una larga vida útil nos cuenta que gracias a la fórmula innovadora no solo se puede aplicar y difuminar sin esfuerzo sino que además su opacidad también se puede intensificar continuamente muy bien siguiente producto o lipglas lipglas ya sabéis que son como lipglas de MAC que hay en mogollón de tonos el tono que va a venir no lo sé pero es el tamaño original de 3,1 mililitros y a ver tonos hay muchísimos un montón y de este os puedo contar que es un brillo de labios único para un brillo máximo te deja un acabado reluciente reluciente sí un acabado reluciente y un brillo sutil está disponible en una amplia gama de tonos desde tonos muy sutiles hasta tonos dramáticos para usar solo en combinación con perfiladores de labios o para aportar a barras de labios un brillo extra te deja los labios brillantes y es de larga duración y nos dice que este lipglas contiene también vitaminas y aceite de yoyoba que te nutre los labios y el por último pero no menos importante de este neceser un mate un lipstick mate que de este sí es el tono y es el mate lipstick nowhere seen en el tono en el tono taupe of the list y este nos dice que este es un lápiz labial mate cremoso que es de la edición esta del nuevo año chino y este lo hicieron en cinco tonos cuatro o cinco tonos diferentes y nos dice que son que la hicieron los hicieron en los tonos más populares y más vendidos de MAC nos dice que es un color que nutre los labios y los hidrata y que tiene una gran recompensa de color muy bien eso y que está hecho en una edición limitada así que este es el neceser luego MAC ya sabéis que os regala una muestrecita pero los de MAC no se estiran mucho así que nada esto es lo que hay la caja de look fantastic el neceser de MAC y nada espero que estéis muy bien ay os voy a enseñar unas cosas bueno no ya haré otro vídeo espero que estéis muy bien que disfrutéis del día de la vida del fin de semana de todo y cuando veáis el vídeo si no es fin de semana pues disfrutar del día ¿vale? y sonreír que sonreír es vivir un besazo muy gordo aguri